en durango existe un pueblo mágico llamado nombre de dios el cual se fundó hace 459 años este pueblo no sólo es famoso por su historia y sus fiestas sino también por ser una de las regiones donde se produce el mejor mezcal y aprovechando que en durango hay muchos alacranes y que estas especies le dan un toque característico a esta entidad hay quienes venden sus productos de mezcal con alacranes dentro aunque claro estos no son peligrosos ya que no tienen veneno según explicó ermila paez comerciante de productos típicos de nombre de dios se le pone de adorno como que representa el estado de aquí de durango el alacrán el hecho de que tenga una alacrana dentro no le cambia el sabor no no pasa nada y cuando se termina la bebida hay gente que lo prepara no guisadito y además del mezcal en este lugar se pueden comprar algunos licores y mermeladas que son tradicionales de la región especialmente los de membrillo que son los más típicos del municipio de nombre de dios y también uno de los favoritos quienes recorren nombre de dios tienen la oportunidad de visitar las 16 mezcalerías del municipio así como su plaza templos o el paraje conocido como el huevón que se localiza a tan solo unos minutos de la plazuela y tú ya habías visto alacranes dentro del mezcal